El cemento es el componente base del concreto. El concreto es el material de construcción más utilizado en el mundo. Nos ha permitido construir las ciudades donde vivimos hoy. Por sus atributos únicos de resistencia y resiliencia, no existen sustitutos para el concreto. Y para hablar de este tema y de cómo producimos cemento sostenible en Cemex, nos acompaña nuestro experto Carlos Castillo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Ricardo. Un placer estar aquí contigo hoy para platicar sobre nuestro proceso y de las acciones que estamos llevando a cabo en pro de la sostenibilidad. Como sabes, hemos enfocado nuestros recursos en hacer modificaciones a la química de las arenas crudas para producir clinkers de mayor reactividad que nos dejen reemplazar clinker en la composición de los cementos. Y por otro lado, en la producción de cementos, nos hemos enfocado en utilizar tecnologías que nos permitan también disminuir el contenido de clinker, ya sea mediante aditivos o mediante el uso de otro tipo de materiales cementantes, como pueden ser pusolanas, pusolanas artificiales o algunas escorias. Con esto hemos logrado una reducción de, en algunos casos, hasta 10% del clinker que se utiliza en la composición de los cementos, sin que esta modificación afecte de manera negativa las propiedades del cemento. Con esto hemos tenido una reducción de emisiones de CO2 del orden del 15%, lo que equivale a 1.6 millones de toneladas de CO2, o lo que es equivalente a dejar fuera de circulación 350.000 autos durante todo un año. Esto es resultado de nuestro programa Futuro en Acción, porque nuestra meta al 2030 es lograr una reducción de 40%, lo cual significa un reto enorme y estoy seguro que lo vamos a lograr.